Ya busqué y ya esperé, cuesta arriba caminé De sufrir me cansé Guardé la fe en un cajón Y puse en pausa el corazón De sentirme cansé Me dejé llevar Y sin amistad El hielo se hizo fuego Inesperado Llegaste tú como un milagro Yo como una luz Estás conmigo El cielo es mío Inesperado Amaneció y de la nada Tu amor brilló Insospechado Inesperado Descubrí Descubrí que al final Y de una forma natural Todo encuentra su lugar Y es Me dejé llevar Me dejé llevar Y sin avisar El hielo se hizo fuego Inesperado Llegaste tú como un milagro Como una luz Como una luz Oh 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 Estás dormido Oh 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 El cielo es mío El cielo es mío Inesperado Inesperado Amaneció Y de la nada Tu amor brilló Oh 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 Insospechado Oh 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 Inesperado Aprende a creer Que todo puede ser Inesperado Llegaste tú Como un milagro Como una luz Estás conmigo El cielo es fuego Inesperado Llegaste tú Como un milagro Como una luz Oh 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 Estás dormido Oh 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 El cielo es mío Inesperado Amaneció Y de la nada Tu amor brilló Oh 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 Insospechado Oh 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 Inesperado 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 Oh 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 Inesperado 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 ¡Suscríbete!